Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy venimos con Teemo, vamos a ir a la línea de top y vamos a hacer algo que hasta el día de hoy, en todos los vídeos de Teemo, incluyendo la serie de Masterizando a Teemo y demás, no habíamos hecho y es traer una build full AD ¿Vale? Vamos a fundamentarnos en el crítico no vamos a ir con mierdas, empezaremos con el mazo helado, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que el mazo helado en Teemo es uno de esos ítems que son demasiado buenos, ¿vale? O sea, tienes un autoataque a rango en una línea contra campeones a melee y puedes estar metiéndoles slows continuamente, ¿vale? Si metemos eso junto con una build de ataque speed y de crítico es que vais a flipar, ¿vale? El otro día estaba de ranked en la cuenta principal jugando mis Rammus, ya lo sabéis que es lo que estoy spameando ahora, y me tocó un Teemo arriba en mi equipo que se llamaba Shroom Boy Shroom, Shroom Boy como se pronuncia, ¿vale? El chico de las setas Tenemos un Jorick delante, bueno, tenemos un, tenemos un, hablando de Rammus, tenemos un Rammus en la jungla también, eh, Jorick es un enfrentamiento complicado, ahora os explicaré por qué, ¿vale? Pero luego lo que, lo que os estaba diciendo el chaval se empezó a hacer la build con el mazo helado y empezó a hacerse crítico y la verdad que yo no había visto esta build nunca o no la había usado y me gustó bastante ¿vale? El tío se lo marcó, ganamos la partida, fue un partidón y bueno me dieron ganas de darle caña, ¿vale? Por cierto han salido, no sé si lo sabéis, supongo que la mayoría sí, eh, los Chroma Packs con esta skin de Teemo, ¿vale? Por eso lo llevo en color como desértico Vale, lo que hacemos bastante básico, ¿vale? Nos metemos en el seto después de dar el autoataque, porque ya sabéis que los autoataques hacen que los minions te ataquen a ti, ¿vale? Te llevas el agresivo así que cada vez que le vayamos a pokear, pimba y para el seto, ¿veis? Y se giran para atrás, y lo mismo, repetimos así y ya está y lo vamos decastando, así funciona esto ¿vale? El problema con este enfrentamiento y por lo que os he dicho que es complicado viene a nivel 3, ¿vale? Pero mientras tenemos toda la ventaja para dejarlo en la mierda y demás El problema viene a partir de nivel 3 y sobre todo si se compra un un rostro espiritual, si se compra un rostro espiritual nos podemos olvidar de ganar esta línea, pero vamos Cuidado que me van a saltar Lo puedo matar, ¿eh? ¡Ah! Bueno, ha gastado flash Eh, qué putada, tío Tiene un Rammus, voy a avisar de que ha gastado Creo que ha gastado el heal también o me lo he inventado Puede ser que me lo haya inventado Pero bueno Yo lo digo igualmente En fin, tengo que tener mucho cuidado porque tienen un Rammus en la jungla Si veis, Shibana está aquí en la zona del red Tiene más de mitad de la vida Puede venir a ganar perfectamente Este hombre no tiene no tiene flash, ¿vale? Se lo voy a spamear para que la tía lo entienda Vale, ha pasado de mi culo se está yendo a los pichicuchillos ¡Ay! A los pichicuchillos A los pichicuchillos, perdón No estamos hablando de lo mismo El problema a partir de nivel 3 Ya lo habéis visto, ¿vale? Eh, si te mete con la E Saca los zombies y se tiran encima tuyo, ¿vale? Entonces te revientan Y si encima te encierra dentro de de la cárcel Eh, si no tienes el flash estás acabado, ¿vale? Porque lo único que puedes hacer es flashear o romper los muros, ¿vale? Mientras rompen los muros él te pega con la culo Los minions esos te destrozan y es muy complicado Cuidado Además, una cosa muy molesta es que estos minions tienen como una hitbox muy pequeña o o una hitbox muy rara, ¿vale? Y apuntarles para pegarles el autodak es como un poco jodido La verdad que molesta bastante Voy a spamear de nuevo porque este tío está overextendeando de una forma muy retrasada y Shibana no está haciendo caso, ¿vale? Eh, seguramente nos hayan emparejado con un jungla de elo bastante bajo pero bueno cosas que pasan, ¿vale? Porque vamos que este tío todavía esté vivo no tiene sentido Súbete al andamio Venga Con la calma Eh, no me gustaría recibir un gankeo de del señor Ramus ahora que no tengo flash, ¿vale? Me la pueden liar bastante Es la típica línea en la que no puedo ¿Vale? Ya sabéis que Teemo normalmente abuses muchísimo de tu rango Vas pokeando degastando Pero esta es la típica línea a pesar de que el tío no tenga gap closer Pero mirad es que me revienta, tío ¡Uy! Si me llega a encerrar el muro estoy muerto, ¿vale? Para que veáis la peligrosidad, ¿vale? En teoría es un campeón ¿Qué es eso? No tiene gap closer Tiene ataque a melee, ¿vale? Y me revienta Si te engancha me revienta ¿Está subiendo esta o qué? Vale, parecía que estaba subiendo No me está haciendo ni caso, tío Vale, ya viene Pues nada, lo voy a baitear El problema es que yo ahora tengo muy poca vida y como me encierre estoy muerto, ¿vale? A no ser que ella se ponga delante me ayude con los minions y tal Voy a intentar baitearlo y ya está Le bajo toda la vida que pueda ¡Ah! Me metí ¡Hola! Vale, estoy muerto ¿Veis, tío? Estoy intentando pegarle a los minions y habéis visto que no se seleccionan y tenía tenía la puta flecha encima de ellos No sé si os habéis fijado Tenía la mano esta para apuntar encima de los minions y no se alumbran y es en plan ¡Hola! Quiero darle a los minions ¿Sabes? Tengo la puta Es lo que os digo Tiene una hitbox muy rara De todos modos es lo que os he dicho En cuanto me encerrara y estaba afuera Es una pena porque esto que acaba de pasar si hubiese venido a la primera que le he avisado Habríamos matado al tío sin yo morir y ya está Es una putada porque él ha sacado kill y yo no, ¿vale? Entonces, aunque me hayan gankeado él ha salido ganando y yo he salido perdiendo Entonces, cuidadito, ¿vale? Tengo que tener cuidado ahora y más teniendo en cuenta que todavía no me ha vuelto el flash y Rammus raro que no haya venido, ¿vale? Así que nada Intentaré frisear todo lo que pueda y que no me revienten, ¿vale? Ya veréis que la pila os va a molar un montón Evidentemente empezamos con el mazo lado, ¿vale? Se empieza un poco lento pero a medida que vas teniendo dos, tres ítems tres ítems más que nada ya empiezas a ver los resultados, ¿vale? Es una build que se cuece pues poco a poco, ¿vale? En plan rollo puchero poquito a poco ahí vamos pokeando Se ha llevado ahí un trade de la hostia, ¿eh? Espérate Tiene nivel 6 tengo que tener cuidado ahora Qué rabia, tío Me da una rabia que que cojan las ventajas de forma tan tonta pero bueno Quería intentarlo Afuera, vámonos de aquí Vale, ha gastado todo ahora mismo Teniendo el mitad de vida, ¿vale? En cuanto en cuanto mata la mierda esta que no sé cómo se llama El ultimate este sé que tiene un nombre, ¿vale? Pero en cuanto ala, ya está En cuanto Gankesh y Van ahora estando este tío mitad de vida está fuera Voy a limpiar esto todo lo rápido que pueda a ver si puedo perder el mínimo posible Vale, perfecto Creo que solo he perdido uno Vale, pues este tío está sin ultimate La putada es que tiene las pociones recargables ya lo veis y se ha puesto toda la vida de nuevo pero bueno Yo lo que os he dicho, ¿vale? Esta línea la voy a tomar tranquila no voy a pushear Ya sabéis que Rammus tiene un gankeo demasiado vasto, ¿vale? A nada que cruce la mitad del mapa va a estar encima mío 100% ¡Ah, mierda! Me mataba, ¿eh? Ya lo habéis visto Qué puta tío Me ha pillado por nada, ¿eh? Pues nada a jugar ultra defensivo ahora otra vez porque no tengo no tengo flash ¡Uh! Te voy a echar una mano A pesar de que tú me ignores voy a echarte una mano yo porque es como hay que jugar Está muerta, compañera ¡Ah! Me hago la doble No tengo flash pero creo que lo pillo ¡Buenísima, buenísima! ¡Sí, señor! Así sí Así sí Por Dios, joder Doble kill No está nada mal No está nada mal Joder ¡Oh, qué bien me quedo! ¡Qué a gusto me he quedado! Es que de verdad Cuando 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 es tan fácil matar al enemigo y la gente no lo hace Es lo que os digo siempre, ¿no? A mí que me toque con gente que es más mala mecánicamente que el enemigo y pierda la línea pues son cosas que pasan Es cuestión de probabilidad Pero cuando le dices a una persona vamos a hacer esto porque lo vamos a matar es así de sencillo y no te hacen caso es como bueno, pues ¿qué quieres que os diga? Es como Cansa por así decirlo pero bueno Le avisamos de que no tiene flash este señor deberíamos matarlo sin problema ahora Evidentemente aunque se lo haya escrito ya no se lo ya no se lo he pingueado Se lo he escrito directamente a ver si la tía se da cuenta Pero bueno seguramente no venga Tampoco le vamos a decir nada ¿Vale? Tampoco es plan de empezar a flamearle Pero bueno Bueno, vamos bien Tenemos la ventaja en kills ahora gracias a la jugada que nos acabamos de marcar Tenemos también la ventaja en farm Así que perfecto Voy a ir poniendo estas setas ¿Vale? Lo malo de esta build evidentemente es que la Q no hace daño apenas y la R tampoco ¿Vale? La R tiene el slow y tal y viene muy bien para lo que las estoy usando ¿Vale? Que si os fijáis las estoy poniendo por aquí al lado para que los minions no le den Y así si él me quiere hacer un engage o alguna cosa pues puedo ir con las setas y jugar con el slow para quitearle mejor ¿Vale? Es un poco el funcionamiento que tienen las setas con esta build ¿Vale? No tiene más Le metes el slow como ves me ha intentado hacer el engage se come una mierda y empezamos de nuevo Os lo digo ¿Vale? Ya sabéis que para mí la build más divertida en Timo es full AP ¿Vale? Es la que más mete y demás pero esta es muy, muy, muy divertida y además muy diferente a la hora de jugarlo mola mucho porque es eso le sacan mucho partido es como una build que cuando juegas contra Timo te cabreas un montón porque es como es imposible pillarlo porque te mete el slow todo el rato cuando tienes el ángel perdón el mazo no sé es un incordio ¿Vale? Es la típica build que te saca de tus casillas que dices me cago en la hostia y en el late ya os lo digo 100% de crítico con un montón de velocidad de ataque ¿Vale? Tened en cuenta que nos vamos a hacer el static y el revólver ese que no sé cómo se llama te pones o sea empiezas a pegar básicos es la hostia ya veréis ya veréis os va a encantar filo infinito una pasada y mete que no veas y pensad que con tanta velocidad de ataque metes muchos autoataques ¿Vale? Lo cual quiere decir que estás todo el rato el enemigo slowweado ¿Vale? Gracias a la pasiva del mazo al lado y es horrible o sea no se pueden escapar de ninguna manera aparte que vas metiendo crítico, crítico, crítico y te follas a la gente pero a base de bien cuidado aquí a ver puedo jugar un poco con el hecho de que le meto el cegar ¿Sabes? Pero los bichos me pegan mientras ¿Sabes? Es que fijaos está sin flash como os he dicho ¿Vale? y mira la vida que tiene y donde está pusheando o sea este tío tendría que estar muerto siete veces eso sí mientras Shibana se lleve todos los dragones por mí perfecto ¿Vale? si no viene arriba me voy a ir ¿Vale? porque ahora mismo si me pilla con la W y la E estoy muerto así que me voy nos vamos a comprar las botas y volvemos no tengo para nada ¿No? Pues nada me puedo comprar si es un poco de velocidad de ataque como ya sé que el siguiente ítem va a ser el static normalmente la gente cuando te haces esta build se cabrea bastante ya os lo digo que he intentado grabar a Teemo un montón de veces estos días he ganado la mayoría de líneas pero me han tocado partidas muy malas ¿Vale? ya sabéis como va esto a veces que hay días que son imposibles conseguir una partida decente y la gente es en plan ¿Qué haces? Hazte AP no te hagas esa build y luego miras y soy el tío que hace más daño en la partida y demás lo de siempre ¿No? La gente le gusta mucho quejarse en lugar de concentrarse en hacer buenas partidas por su parte le pego bien ¿Eh? como veis el tío a base de básicos lo pongo contento por cierto me estoy subiendo de segundas la Q ¿Vale? os podéis subir la W de segundas para tener más movilidad porque realmente con esta build no hacen mucho daño con la Q entonces ya sabéis que la W cuando la activas corres un montón ¿Vale? pero no sé si lo sabéis aunque lo he mencionado muchas veces que la W de Teemo tiene una pasiva que hace que cuando no estás en combate corras más ¿Vale? entonces si te la subes tienen más movilidad para moverte y quitear tienen más movilidad para volver de línea y cosas así ¿Vale? y vas a salir ganando en cierto modo pero bueno vale han matado al jungle enemigo eso significa que este dragón seguramente se venga para nosotros perfecto vamos a este tío lo vamos a poner hasta arriba y ahora mismo si se me tira encima con la vida que tiene lo voy a matar a ver si viene alguien no creo ¿Vale? se están haciendo dragón en bastante worth así que perfecto es lo que os he dicho a pesar de que no venga arriba si pasa esto ¿Vale? me da igual que vengan aquí me maten va a ser super worth para nosotros ¿Te tiras? lo podía haber matado tío pero se me ha ido justo de rango luego ha vuelto pero ya he dicho fuera me flasheo y ya está quizás podía haber aguantado un poco más tío me he rajado pesadilla de bicho ¿Sabes? venga muérete ya coño ¿Cómo se llama? se llama tiene un nombre femenino creo perfecto esto farmea de la hostia ya lo veis me cago en la puta si es que no si es que no cuando no doy no doy gente ¿qué queréis contigo? si es que las cosas como son macho vale cuidado ahora que estoy muy bajo de vida tranquilo tranquilo niño tranquilo déjeme en paz que yo me piro de aquí vámonos tenemos ya para el mazo helado que era lo que lo que buscaba con esto vamos a tener ya lo que es el core para poder quitear ¿vale? evidentemente hasta que no empecemos a tener crítico y un pelín más de daño con el mazo helado no tenemos suficiente daño como para ganarle uno para uno ¿vale? pero si que es cierto que para quitearle viene de miedo porque si le metes básico es low y lo mismo si me gankean ahora ¿vale? timon no es un campeón que tenga cc pero como tengo slow en cada básico y lo tengo a rango ¿vale? aviso por si viene le empiezo a pegar le baiteo y cuando el tío quiere correr no se puede escapar ¿vale? porque el slow es bastante bueno además no es que sea un slow pequeño ok está veniendo el jungla vamos a darle caña no le entro de primeras porque si no vas a ver que viene vale pues se le ha olido bueno cosas que pasan ¿vale? no tiene más ahora se queda pues nada vamos a pelearle está muerto le diveamos está muertísimo o sea le diveamos de sobra ¿hola? amiga tengo un slow permanente podríamos haberle diveado de hecho vamos a divearle si tanqueo yo da igual míralo tío es que no entiendo por qué la gente juega así bueno no pasa nada me matan sí que pasa se viene se viene el tilt gente lo mato lo mato vale menos mal no me tilteo no me tilteo si he conseguido matarlo no me tilteo pero joder vamos a pillar esto va no va mal van a tirar abajo perfecto joder cuando he visto que venía el eco ahí digo es que ya es lo que me faltaba supongo que todos lo habéis visto muy claro ¿no? ese diveo no tengáis tanto miedo a los diveos muchas veces teníamos ahí full vida los dos ¿sabes? podemos estar intercalando golpes tranquilamente está de sombra arriba mételo a la torre anda ok bueno me van a tirar la torre seguramente efectivamente vale está Ramus ahí lo he visto saliendo de un seto en el mapa así que cuidado tendré que poner un war por si acaso vienen a a pushearme esos están rotando a medio así que van a tirar la torre de mid está bien ¿vale? porque han sacado una torre y nosotros creo que vamos a sacar dos además yo he sacado una kill a la vez que me mataban super worth voy a poner el pink aquí no me quiero no me quiero arriesgar ¿vale? la putada que me han tirado la torre antes ¿vale? esto me deja un poco en desventaja sobre todo ahora a la hora de recibir ganks pero bueno ya habéis visto que he jugado la línea bastante inteligente quedándome atrás a nada ya os lo digo siendo Ramus a nada que hubiese salido ¿vale? de la mitad del mapa venía el gankeo 100% ¿está Yorick aquí? vale sí que está pues vamos a pushear a full voy a tirar setillas evidentemente las setas ayudan a limpiar ¿vale? no son como las AP pero algo hacen vale perfecto bueno vamos a tirar la torre vamos a tirar tres torres ¿eh? por una ¿eh? en realidad ha salido más worth de lo que pensaba vale Yorick ha muerto esto está free me encanta o sea ya habéis visto que está el croma en blanco en otro una especie de negro y este ¿vale? este es el que más me gusta de todos vale perfecto como veis esto ya empieza a pegar rápido se nota con el static que no lo tengo terminado todavía ¿vale? pero poco a poco vamos sacando velocidad de ataque voy a limpiar una oleada más más que nada para hacer que esta oleada se estrelle con la torre ¿vale? para que le haga daño pero me voy de aquí cagando leches de hecho vale me da igual si fallo en la hits lo que quiero es limpiarla rápido vámonos ok uff el daño que le ha hecho le ha puesto le ha puesto volar cuidado con eco que como se fede ya sabéis como va la cosa seguramente en este canal si lleváis tiempo habréis visto muchas partidas con eco fedeándome y ya sabéis el destrozo que puede hacer ese campeón nada debería comprarse el ¿cómo se llama? el banshee nuevo y ya está tampoco es que le vaya a hacer counter con eso pero algo le absorbe entre la habilidad que le quita de encima hace que la pasiva de eco se cargue más difícil y la mayor resist que te da pues no vendría mal ok 1600 creo que tengo ya para el static vale si 1500 pues nada me van a sobrar 200 no me da para comprarme otra daga pero bueno algo es lo bueno que tiene esto de tenerlo tan pronto es que me ayuda mucho a limpiar oleadas que bueno es cierto que a las setas no ser AP pues limpias un poco más lento pero bueno al tener el static pues ya está se quita un poco el problemilla vale vamos a ir a por el filo ahora voy a ir antes a por el filo que el revólver quiero un poco de daño que pesadilla de bichos tú ahora ahora esto mira mira no me vas a quitar ni un minio en la torre mira ¿dónde vas? pega demasiado rápido tú ahí estamos sí señor el timo del crítico vámonos para el medio evidentemente empiezas con el mazolado pero hacedme caso ya por sí el ítem del mazolado es demasiado bueno con timo ¿vale? pero es que cuando lo compinas con el crítico y con tanta velocidad de ataque es que es slow permanente y muchas hostias es brutal no te pilla nadie nadie se escapa y los pones les pones el culo como ya sabéis ¿no? como el niño que comemora ¡cuida! vámonos de aquí menos mal que ese ramo no tenía ni la rueda bueno ni la Q perdón ni vamos a hacer un rebote para limpiar mejor ni el flash porque ahí me metía un flash y me dejaba listo ¿dónde va el lux? que tengo aquí el static niña necesito tu ayuda para limpiar la oleada ok vámonos para arriba de vuelta bueno como veis minuto 20 170 de farm ¿vale? estamos fereadísimo a base de farm de hecho minuto 20 tenemos 3 ítems ¿vale? con las botas evidentemente voy a quitarle esto a Shyvana porque me va a venir muy muy bien ¿vale? junto con el slow que ya meto con ¿qué hacemos? ¿vamos o compramos? 1300 vamos para allá mira está viniendo Shyvana además pues vamos a por él junto con el slow bueno ya sabéis que el red te mete un slow ¿vale? pero ya tenemos el slow del mazo así que nada pero bueno ayuda porque así los autoataques pegan el quemado ay compañero te has comido el baiteo bien rico está muertísimo ¿eh? sí, sí ya puedes descartar todo lo que quieras venga hasta luego me habría molado me habría molado llevarme la kill pero está bien ha sido muy worth venga que te calles ya timo con la barba de los huevos en fin ¿qué hacemos? pushamos un poco más no veo a nadie en el mapa podría ser un error me la voy a jugar este farm este farm es demasiado goloso madre mía esta tío como mola macho hostia estoy en la mierda ah está Kishibana ah la he visto tarde tío la he visto tarde porque si le llego a meter un solo autoataque a ese ramus a pesar de coger la Q como le meto el slow vale le habría costado mucho escapar y yo creo que le podríamos haber matado pero bueno no está mal vamos 3-2 podríamos ir mejor vamos a echar una mano aquí a Lux está sin vida pero bueno bueno tiramos la torre al menos vamos a pushar rápido es como tener en cuenta que con esta build es como si tuvieras otro ADC vale en el late porque ahora mismo no pego mucho pego muchos autoataques tengo más utilidad por así decirlo tardo más porque mis básicos no es que peguen como lo tanto un ADC vale pero ahora cuando me haga esto la cosa va a cambiar ya sabéis como va el feeling finito vale bueno aparte de darte un montón de daño y porcentaje de crítico hace vaya hostia lo ha pegado lo mata no lo mata no cuidado con la R espérate aquí abajo aquí que pasa vale lo mata sobrado KS no no veo KS pero puedo asegurar que si hubiese estado a rango lo habría intentado vale vale está Yorick pusheando mucho arriba seguramente tenga que gastar el teleport vamos a usar el teleport porque si no no voy a llegar a tiempo vale cuidado aquí ah míralo mira es que no me puede no me puede coger nunca cuidado me quito esto y entro otra vez ahí perfecto Dios que hostia bueno el static ya empieza a pegar ya sabéis que el static vale si la pasiva del static la metes como crítico vale metes el doble vale entonces en el late game suele hacer unos 400-500 vale por lo tanto es como un dractar mejorado por así decirlo que ha existido siempre y la gente nunca se ha quejado de él ni ha pedido nerfeo pero bueno ahí está así que no vamos a hacer dractar ni pollas para que hacerte un dractar cuando tienes el static y un habil 100% crítico vale siempre va a entrar el daño doble y vas a hacer una barbaridad de daño está rota esa mierda bueno no está rota pero pega muchísimo están muertos eh lo que pega tío el 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 sabre pistola de verdad eh donde va esta va a pelearse de verdad vamos a intentar salvar a este hombre buen stun eh pensaba que lo matarían bueno ahí tiene la ulti todavía no entiendo nada vamos a poner una seta para el slow nada se piran cuidado que está ahí eco si nos mete el stun estamos fuera bueno lo hemos salvado o sea ha sido bastante worth lo hemos salvado era lo que queríamos no thanks de nada compañero para eso estamos o sea capitán tipo al rescate si ya lo dice el campeón ¿me entiendes? vale perfecto 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 eh perfecta ¿cómo se dice? ejecución de ese lagirte gordete ¿vale? o sea espero que no se queje nadie vamos a hacernos esto antes de bajar a la compra bajar a base otra vez madre mía me encantan de verdad me encanta el static tío me estoy haciendo fan de este ítem vale están abajo no tengo maná tengo poca vida bueno poca vida ¿qué hago? falta nada para que aparezca el red voy a hacérmelo va a salir el dragón también ahora bajamos rápidamente y hacemos dragón vale se están preparando para la pelea ¿va a salir ya? ¿qué hacemos? vamos a bajar porque se van a pelear sí aquí aquí he estado lento yo lo he hecho mal es que no puedo entrar por atrás estando todos juntos están todos bajos pero joder es que no puedo entrar se muere se muere se muere se muere se muere y tú también te mueres de regalo corre jori corre vale perfecto hostia no había visto que estaba jim también vivo estoy empanado y bueno lo mato lo mato bueno es una triple kill me he cargado los tres que han muerto me los he cargado yo ¿sabes? es como hola un poco de ayuda compañeros nada en verdad estaban bajos ya pero que putada tío porque no sé que ha pasado por mi cabeza vale he visto a jim ahí y pensaba que era mía de carry y se ha ido para atrás y digo vale guay era la de carry enemigo tío se me ha ido la olla perdonadme cosas que pasan vale no tiene más igualmente nos hemos hecho una triple kill hemos sacado un montón de oro tenemos ya el fin infinito y empezamos el revólver vale ahora es cuando empieza a mandar ahora es cuando esta mierda se la ha follado pero viene niña compra un poco de magic resist porque si no te van a poner hasta arriba cada vez que te que te enganchen y por lo visto te están enganchando mucho si MR he puesto dos M's si si compañero MR vale es lo que había bueno como el elo ¿no? parece que le estoy flameando en verdad parece que le he dicho cómprate un poco de elo ¿sabes? en plan que le ha llamado mala pero si me refería a cómprate magic resist dice la otra encima buen consejo en plan como riéndose en plan evidentemente me tengo que comprar pues cómpratela coño ¿qué haces? minutos 30 te están poniendo el culo morado y todavía no has comprado magic resist niña vamos para arriba ese hombre tiene que morir 100% nivel 14 le sacamos dos niveles ya para que veáis vamos a saco por él corriendo huyendo de un timo el pavo ¿sabes? estar aquí míralo está muerto eh mira eso le he quitado media vida en un momento hostia vale está aquí todo el mundo bueno el níga también el nígaro me mata eh que putada me ha metido el tornado y todo si no lo mataba ¿habéis visto lo que le quito a la de carry vale lo he reventado en un momento la putada que me ha ceceado la mierda de yana y tal pero bueno estaba aquí todo el equipo no me lo esperaba para nada mira que estaba yo tan contento en plan me voy a cargar a yori tranquilamente lo habéis visto ¿no? a partir de que tienes tres ítems esta build en el 1 para 1 es muy poderosa ¿vale? evidentemente al principio cuesta empezar ¿vale? pero bueno jugáis la línea pasiva si veis que la cosa se complica y ya está tened en cuenta que tenéis el autoataque a rango para jugar tranquilos farmear tranquilos ¿vale? estamos hablando de timo en la top lane no en mid lane entonces a nada que a nada que entra el mid game esta build se hace súper poderosa y empiezas a ser un split pusher del carajo ¿vale? evidentemente hemos tenido mala suerte porque la bot lane y la mid lane han perdido ¿vale? pero bueno como veis estamos aguantando a ver si podemos remontar esto voy a matar a esta tía tengo el nombre de esto en la punta de la lengua pero no me sale tío y me da rabia tío esa sensación de que lo sé pero no córrete ya coño ¿qué dices tío? ¿cómo? o sea me acaba de llegar un mensaje de que me han baneado la cuenta permanentemente pero si no me han baneado mi puta vida ¿qué cojones tío? perdonadme me voy a quitar esto de aquí porque me voy a empezar a rayar no entiendo por qué me han mandado esto o sea por suerte tengo una smurf para seguir grabando pero a qué viene esta mierda si no si no me han baneado en la vida y ni he flameado ni mierda ¿sabes? como para y además cuando flameas cuando flameas te banean un par de días y tal al principio el dinero que me tiene esta cuenta ¿qué me estás contando? tiene que ser un puto error menos mal que conozco a gente y me bueno voy a hablar con ellos ahora porque vaya telita macho al menos se está quedando una partida de puta madre perdonadme que me esté cabreando pero es que bueno cosas que pasan en fin voy a intentar concentrarme en grabar porque estoy un poco cabreado ahora porque no entiendo nada pero bueno vamos a comprarnos el revólver ahora con el revólver vamos a tener el 80% del crítico esto prácticamente es crítico a cada básico tenemos un montón de velocidad de movimiento gracias a que el static y el revólver tienen una pasiva bueno no tienen una pasiva tienen un daño un base un stat base que te da velocidad de movimiento como veis corremos un huevo y medio 467 de velocidad de movimiento es un montón para quitear es más que suficiente y aparte tenemos el slow vale de hecho vamos a ir a por este tío a saco vale me ha tocado ya la moral esto de que me salga el mensaje de los cojones mirad lo rápido que pega mirad lo rápido que pega y creo que este hombre está aquí escondido hola que tal compañero mira 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 lo que pega esto venga venga ya puedes correr si 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 corre corre si si grita grita también venga hasta luego que puta barbaridad o sea ya sabéis que Yorick es uno de esos campeones que es en plan como lo mato en el late aguanta mucho es horrible ¿no? habéis visto lo que acaba de pasar me lo acaba de cargar con un tío y prácticamente no me ha hecho nada y me ha tirado absolutamente todo ¿vale? pero es que si se acerca hacia mi para pegarme yo me voy corriendo el tío está slow volado y no puede hacer nada ha intentado escapar y ya veis como le ha salido ¿no? o sea me encanta esta puta build de verdad y de último ítem pues nos vamos a hacer algo más de crítico ¿vale? podéis si quieres meterle el segador ¿vale? que además pillaría el cooldown y así pillas un poco más de daño o si quieres más ataque speed pues le metes yo que sé o el bailarín o alguna otra cosa ¿vale? yo apostaría por el segador la verdad no sé si va a dar tiempo la verdad pero bueno si da tiempo vale el segador y ya está vale está viniendo Luke si está viniendo Tarek ¡uh! vámonos de aquí no sé que está intentando este hombre tenemos full vida todos ¿sabes? creo que está un poco desesperado desesperado como estoy yo ahora mismo no sabéis la gracia que me ha hecho esa mierda va a perdonadme que esté callado ¿vale? pero estoy por otra parte pensando cosas del mensaje y ya está ¿a dónde vas compañero? venga ¿dónde podéis ir a tomar? vá tenía la R pero lo habéis visto ¿no? buen intento buen intento Eko sí señor soy el puto super team o sea a ver no voy con tontería voy con la build de 100% crítico bueno que todavía no la tengo pero ahora la tendré qué grande por Dios ¿dónde vas? no vamos a darle no se acerca el equipo enemigo cuidado con el stun de Eko mira, mira, mira ¿dónde vas? mira, mira lo poco que corre no puede irse meta tu puta casa ya hombre un Rammus no ha podido ir huir de Teemo ¿vale? así funcionan las cosas vamos a romper esta mierda y vamos a tirar y a ver si puedo matar a alguien más antes de que acabe esto vale, no acaban de rendirse en fin espero que os haya gustado la partida la build de crítico el 100% crítico no he podido acabarlo ¿vale? pero es lo que era la intención le metéis un segador y ya está con eso ya tendríais el 100% de crítico además tendríais bastante más creo que son 20 o 30 de cooldown ¿vale? que gracias a tener más crítico con la pasiva del segador te lo regala por así decirlo y viene bastante bien ¿vale? tienes un montón de daño ya habéis visto que nadie se puede escapar de esta build o sea es una build muy toca cojones o busteas a Teemo o te mata y entre el cegar y demás pues tienes tiempo de sobra para matar a la gente ¿vale? a los AD carries a los magos a los asesinos ya habéis visto cuando he pillado a Jin arriba que te los comes en un momento ¿vale? en la mayoría de casos me he estado peleando contra Rammus y contra el señor Yorick que son bastante tankies y aún así ya habéis visto que no costaba mucho bajarle la vida ¿vale? ha sido un auténtico espectáculo espero que les haya gustado la partida ¿vale? por cierto ok vale pues no era no era vale ha sido una troleada esto de estoy mirando los mensajes y por lo visto hay una forma de hacer que parezca que te lo han mandado pero no por lo visto ha sido un suscriptor muy gracioso que me ha mandado esa mierda pues voy a borrarte compañero y ya así aprendes en fin no ha pasado nada con la cuenta por lo visto sinceramente estaba bastante acojonado pero bueno son cosas que pasan hay gente que se cree graciosa y no lo es nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado la build sinceramente os la recomiendo ya habéis visto que la build no es ninguna tontería y nada más ya sabéis que si os ha gustado la partida podéis dejar vuestro like de hecho me merezco un like no solo por la build sino por el mal rato el mal rato que acabo de pasar gente que vosotros no lo sabéis pero yo me he gastado un montón de dinero en esta cuenta entre cajas skins y demás mierdas para vídeos o skins para mí pues estaba pensando Dios o sea conozco a gente que trabaja en Riot y seguramente como no he hecho nada vale me habrían echado una mano y la habría recuperado pero aún así acojona vale pero bueno espero que la partida os haya gustado de nuevo me está costando despedirme porque estaba a tope nervioso he intentado no demostrarlo pero bueno por el bien del vídeo al final ha quedado partidón ya habéis visto que la build en la puta hostia y nada más nos vemos en el siguiente episodio un saludo y como siempre chao y como siempre y como siempre